Buenos días, a continuación un resumen policial sobre los hechos más relevantes en el país. Un accidente automovilístico dejó el resultado de cuatro personas lesionadas en el departamento de Olancho. El vehículo se accidentó entre el municipio de San Francisco de la Paz y Hualaco. Los lesionados responden al nombre de Will Fernando Mendoza, Pati Méndez Cardona, Nathalie Mendoza de al menos cuatro meses de edad y Francisca del Carmen Padilla. Los ocupantes de la unidad fueron remitidos a un centro asistencial, quienes presentaban posibles quebraduras en diferentes partes del cuerpo. Brutal accidente de tránsito acaba con la vida de una fémina en la entrada a Copán en la carretera CA4. La víctima respondía el nombre de María Paz Erazo de 54 años de edad. La mujer viajaba con su familia en un vehículo color blanco con placas HAQ 0507, quien impactó con una pesada rastra que se encontraba estacionada desde ayer ya que presentaba fallas mecánicas. La fémina resultó con un brazo amputado ante el fuerte impacto. Un conductor de la unidad de transporte interurbano que presta el servicio ejecutivo conocido como Rapidito resultó gravemente herido la mañana de este sábado en un atentado perpetrado en el sector de la ciudad de Choloma Cortés. La víctima ingresó a la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas a eso de las 5 y 30 de esta mañana, con heridas provocadas por arma de fuego. El hombre fue identificado como Carlos Roberto Díaz Izaguirre de 31 años de edad, que sufrió el atentado en el sector de la López Arellano en Choloma Cortés. Como hipótesis preliminares se manejan que el atentado está relacionado con el cobro a la extorsión. Ultiman a un adulto mayor dentro de su vivienda en el municipio de Alauca, en el departamento del Paraíso. El fallecido fue identificado como Celedonio González de 71 años de edad, quien fue ultimado de varios escopetazos muriendo en el instante. Según la versión de su hijo Oscar González, manifestó que la muerte del señor podría haber sido por un pleito de tierras y que el principal sospechoso sería nada más y nada menos su tío de nombre Adán González. Por oponerse a un asalto en la ciudad de La Ceiba en el desvío que conduce al Aldel Perú, el ciudadano de nombre Juan Carlos Tauche de 36 años de edad fue ultimado por disparos en la cabeza por sujetos desconocidos que se encontraban escondidos en matorrales. Quienes pretendían despojarlo de sus pertenencias, según las autoridades de medicina forense en la escena se lograron encontrar los documentos del infortunado. Y fue así que fue llevado a la morgue, sin embargo el cuerpo no ha sido reclamado por sus familiares. Tres allanamientos se han ejecutado en las últimas horas en el caserío del Jacalito, en el municipio de Namacigo, en el departamento de Choluteca. Dando como resultados la detención de las señoras Lesbia Gómez Herrera y Efigenia Pérez Torres. Logrando la recolección de indicios en dos de las tres viviendas en la casa de la señora Lesbia Gómez Herrera, que era la denunciada encontrándose así tres envoltorios de papel blanco conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. Un envoltorio plástico transparente conteniendo en el interior polvo blanco supuesta cocaína. Asimismo, se logró identificar la cantidad de mil empiras de las ciudadanas. Estas serán puestas a los juzgados con jurisdicción nacional competente según las autoridades. En el boulevard Fuerzas Armadas se registró otro aparatoso accidente. Un sujeto se fue directo a una hondonada. Familiares lo identificaron como Derek, propietario del vehículo azul. Fuertemente agradecidos con Dios porque el joven se encontraba con leves lesiones. A su vez, descartaban que él estuviera ingerido de bebidas alcohólicas ya que es de buena conducta. La Policía Nacional arrestó a tres sujetos por haberle dado muerte a una persona y posteriormente enterrarla. En una rápida acción de ubicación e identificación, la Policía Nacional detuvo de manera flagrante a tres sospechosos del asesinato. El hecho criminal ocurrió el viernes 21 de febrero del año en curso en la aldea José de Quelacaz que del municipio de Gracias. Los sospechosos, suegro y cuñado de la víctima, la cual fue identificada como José Mauricio Muñoz Chacón, supuestamente le dieron muerte motivados por problemas personales. Estos serán puestos a los juzgados competentes. En el departamento de Choluteca, tres personas estuvieron a punto de perder la vida al dar varias vueltas en su automóvil a la altura del boulevard Juan Orlando Hernández. Según informes preliminares, las personas se encuentran estables ya que solamente presentaban laceraciones en varias partes del cuerpo. Se desconocen las causas del accidente. Un joven fue atropellado en la carretera que conduce de Choluteca hacia San Lorenzo Valle. El joven se encontraba en su bicicleta cuando fue impactado por un carro fantasma dejándolo gravemente herido. Fue remitido hacia el Hospital del Sur debido a las gravedades que presentaba en su cuerpo. El hecho se dio en el sector de Santa Elena. Este se logró identificar momentos más tarde con el nombre de Luis. Mientras tanto, el carro responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido. William Padilla en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. HCH Policial. Este es un informe especial.